Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre productividad con Jesús Cámara y nos va a contar temas como puede ser qué es el concepto de productividad, si es para tener menos estrés, para poder hacer más cosas, para tener más tiempo libre, etc. También vamos a ver si se puede entrenar y mejorar la productividad y cuáles son las mejores herramientas. En este vídeo, a diferencia de cómo venía haciéndolo en los vídeos anteriores, lo que voy a hacer es subirlo del tirón todo lo que subiría de la semana porque al final me lleva mucho tiempo hacer las miniaturas para todo, dividirlo, etc. Y si os gusta más así, pues lo dejaré así para todos los vídeos. Así que si os gusta o si no, dejármelo en los comentarios y de esta forma puedo hacerme una idea de cómo preferís que lo suba, parte por parte o todo del tirón. Por otra parte, recordaros que desde hace poco tenemos patrocinadores, así que en la caja de descripción voy a dejar un código de descuento para ManaFood, que es una empresa que te manda la comida ya preparada para que no tengas ni que alabar, ni que cocinar, ni nada, y además puedas ajustarla a tu dieta. Y por otra parte, a AudioFeed, que ya todos lo conoceréis, que básicamente lo que hacen es dar como curso sobre nutrición y fitness mediante podcast para que podáis ir trabajando o mientras vais en el autobús, escuchando los cursos y no tengáis que perder el tiempo en vuestra casa. Así que nada, no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno, pues estamos aquí hoy con Jesús Cámara, un crack de la productividad. Y lo primero, Jesús, es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Estoy seguro de que va a aportar mucho a la gente. Y lo segundo es que a mí no me gusta ser quien presente a los invitados, así que prefiero que te presentes tú y nos cuentes un poco cuál es tu historia y tu trayectoria. Bueno, antes de nada, gracias a tú y Carlos. Es para mí un honor que me estés haciendo una entrevista. Hola, empiezo presentándome. Mi nombre, según está escrito en el DNI, es Jesús, pero solo me llama Jesús mi familia. Y de momento no te considero familiar mío, a pesar de que seguro que somos primos lejanos, así que prefiero que me llames Chus. Vale. Mi historia. Tengo 42 años. Actualmente, ahora soy profesor de la Facultad de Educación y Deporte en Victoria-Gasteiz, que está ubicada en el País Vasco. Y he sido una persona desde bien pequeño que siempre me ha gustado mucho disfrutar de mis actividades, que me imagino como a todo el mundo, que cuando te lo pasas bien, te gusta disfrutar de ello. Entonces, desde pequeño siempre he tenido claro que en cierta medida me gustaba hacer las cosas un poquito rápido para poder estar más tiempo disfrutando de mis actividades. Que cuáles eran, cuáles eran y cuáles son. Lo que pasa es que ahora tal vez practico menos. Es hacer deporte, no me gusta el deporte de competición, no me gusta el deporte de equipo, a pesar de que he estado jugando a waterpolo 7 años. Y mis deportes favoritos por encima del todo son surfing, surfear, surfeo desde pequeño y es un deporte que me tiene enamorado. Andar en la montaña, ni correr por la montaña, a veces voy a correr a la montaña, pero no. Estar en la montaña, estar un poco en comunión con la naturaleza, por eso también me gusta tanto el surf y la montaña. Y me gusta también patinar, rolling, con patines sobre ruedas, porque es como si en la ciudad tuvieras superpoderes. Es como volar bajo. Puedes saltar para subir escaleras, las bajas también saltando, puedes ir patinar para adelante, para detrás y te desplazas más rápido que todo el mundo. Cuando estudié, y bueno, y sigo estudiando, uno de los aspectos positivos que me di cuenta era que no era una persona inteligente en el sentido de que me costaba en muchas ocasiones comprender conceptos en mayor medida que lo que les costaba a mis amigos. Bueno, y entonces eso depende cómo te lo tomes, puede ser muy bueno porque dices, bueno, esto es lo que me cuesta, pero por otro lado, en este otro aspecto soy muy bueno y reconozco que soy muy bueno. Y en ese aspecto es en la constancia. Desde bien pequeño he trabajado tener rutinas, tener hábitos y ser constante. ¿Por qué? Pues creo que viene un poco derivado de que si todos los días hago 10 minutos de algo, solo ocupo ese tiempo todos los días y el resto lo tengo libre y si no lo hago, cuando tenga que realizar un examen y haya buenas olas, no voy a poder ir a surfear porque no he estudiado el examen y ese día quiero ir a surfear. Entonces, era muy normal el día anterior a tener un examen e ir a surfear y los compañeros y las compañeras me preguntaban ¿qué has estado haciendo? Y pues he estado cogiendo olas. Pero era un poco por eso. Y luego, por otro lado, porque mediante la rutina o los hábitos te das cuenta que eres capaz de aprender de una forma, digamos, que más rápida y que se mantenga en tu cerebro durante más tiempo. Hice la EGB. Ya la gente de... Ya hace muchos años ya no está la EGB. Pero yo hice la EGB. Luego hice BUP. Y luego hice la universidad. Cuando estaba haciendo EGB, BUP y COU, estudié la carrera de música. Hice solfeo, armonía, coral, piano. Toqué algo el violín también. Toqué la flauta travesera. Y mientras tanto también jugaba water polo. Y luego hice la carrera. A la carrera donde ahora imparto clases. Y a la vez que hacía la carrera estuve colaborando en cierta medida y también con varias organizaciones sociales. Porque tenía mucho tiempo libre. Y cuando terminé la carrera tuve que estudiar euskera. No sabía euskera. Mi familia es castellano parlante. Y a pesar de que yo estudié euskera en la carrera o en la carrera, perdón, en el colegio. No es lo suficiente como para que te puedas manejar en euskera. ¿Qué más? Terminé la carrera. Empecé a trabajar. Trabajé de preparador físico de bomberos. Trabajé, pero luego lo dejé para trabajar en un colegio de personas sordas. Aprendí lengua de signos. Que ya desafortunadamente no me acuerdo de algo. Pero no lo practico. Y después en un colegio impartiendo clases de educación física. Las impartía en inglés, en inglés y en euskera. Y luego lo dejé para hacer o para terminar el doctorado. En ese impas en el que dejé de trabajar ahí en ese colegio dando clases de educación física salió una plaza de sustitución aquí en la facultad donde estoy trabajando. Y después conseguí la plaza. Y aquí estoy. Esa es un poquito mi historia estudiantil y profesional. No sé si quieres preguntarme algo concretamente o... No, no. Bastante completa la historia. Y me gusta mucho el concepto que dices de hacer algo diez minutos al día que al final te lleva a que puedas hacer más cosas porque la verdad que aquí siempre intento promover es que el esfuerzo no se evita sino que se pospone. Es decir, si tú no estudias día a día para un examen el último fin de semana vas a tener que estar sin dormir y vas a tener que hacer todo el esfuerzo que no has hecho antes en dos días. Si tú no cuidas tu salud tu alimentación no haces ejercicio vas a tener que hacer todo el esfuerzo cuando tengas que recuperarte de una enfermedad. Y eso se aplica prácticamente a todo. Y precisamente el tema de que te gustaba hacer las cosas rápido para dedicar tiempo para dedicar más tiempo a tus actividades al deporte etc. Es algo sobre lo que vamos a hablar en la entrevista que vamos a hablar de productividad y la gente dirá ¿qué tendrá que ver la productividad con la salud? Y yo creo que en realidad tiene mucho que ver pero quiero que seas tú quien nos diga un poco ¿qué es para ti la productividad? Porque veo que es un concepto que mucha gente no tiene claro. Algunos creen que es hacer más cosas pero invertir mucho tiempo igualmente es hacer muchas cosas. Otros creen que es hacer lo mismo en menos tiempo para tener más tiempo libre. Otros pueden pensar que es hacer las cosas con el mínimo estrés posible. Entonces quiero que me digas tú ¿qué es para ti el concepto de productividad? Vale. Bueno, creo que lo has definido muy bien y cada persona es probable que lo entienda de una forma un poquito diferente. Y yo también lo iré entendiendo de diferentes formas. te explico la forma la forma en la que empecé entendiéndolo. La forma en la que empecé entendiéndolo y empecé aplicándolo fue hacer más cosas en el tiempo que tenía disponible que digamos era mucho para trabajar. Esa es la forma en la que yo empecé. Entonces en el momento en el que tú haces más cosas en ese tiempo que tienes disponible pues tu currículum aumenta vertiginosamente. Llegó un momento en el que estuve bastante tiempo así en el que me di cuenta que ese no era un camino que a mí me convenía que les puede convenir a otras personas pero no a mí porque entendía que llegaba a unas determinadas condiciones no era apropiado para mí seguir aumentando mi currículum a costa de renunciar a tareas o a hobbies que no quería renunciar. Entonces he mencionado por un lado que este fue un pensamiento al que llegué pero una vez que se dieron unas condiciones. me refiero específicamente a la condición de sacar la plaza porque para sacar la plaza te piden currículum te piden acreditaciones bueno te piden bastantes cosas y entonces es cierto que ahí tienes una carrera que tú te la tomas como o yo me la tomé como una carrera contra reloj porque me interesaba hacerlo relativamente rápido pero una vez que estás así dices bueno durante este tiempo he conseguido esto pero he renunciado a muchas cosas a las cuales no me gustaría seguir renunciando en el ámbito profesional y en el ámbito personal a partir de ese momento dije bueno voy a intentar reducir el número de tareas que realizo y centrarme en menos tareas pero intentar aumentar un poquito la calidad de las tareas y entonces ahí empecé a a entender la productividad de otra forma reduce el número de tareas que vayas a realizar pero realízalas mejor estuve así durante bastante tiempo bastante tiempo y luego otra condición que se dio que me influenció de forma definitiva fue que tuvimos nuestra primera hija vale ahora tengo tres pero tuvimos nuestra primera hija y entonces llegué a la reflexión de que me encantaría pasar todo el tiempo que pudiera con ella y le tengo que o me encantaría darle dos cosas una de ellas es amor incondicional y otra de ellas es educación estas dos cosas y darle estas dos cosas amor incondicional y educación era incompatible con el modo de vida que yo tenía que tampoco era un modo de vida muy agobiante pero si quieres darle amor incondicional tienes que estar con ella a poder ser siempre que no esté en el colegio y si quieres darle educación eso supone que tienes que trabajar con ella tienes que preparar cosas para ella y tienes que estar con ella no me refiero a darle educación a apuntarle al mejor colegio ni nada de eso me refiero a yo poder complementar aquello en lo que creo que le va a ayudar durante toda su vida y entonces aquí tienes que tomar la decisión de o sigo yo formando mi currículum para llegar en este sistema piramidal que es la universidad la universidad la iglesia y el ejército es el sistema piramidal donde la gente quiere escalar quiero seguir aumentando mi currículum para intentar llegar más arriba o voy a renunciar a mi currículum a costa de darle educación a mi cría todo el mundo diría lo mismo le voy a dar educación a mi cría pero lo que de verdad lo que me costó fue aprender a renunciar a mi currículum digo voy a renunciar y hice participe al resto de mi familia a compañeros compañeras amigos amigas que iba a renunciar a eso por lo otro entonces en el momento en el que renuncias y es público o en tu círculo cercano de que renuncias a algo digamos que te liberas de una carga y te puedes centrar más en la educación porque esto si no puede llevar a que quieres darle a todos los palos quieres educar a tu cría y quieres seguir manteniendo el ritmo que llevabas y le afecta a tu familia pero también le afecta al resto de compañeros y compañeras del trabajo te pongo un ejemplo en concreto yo digo que voy a colaborar en un artículo científico pero no me puedo implicar o no me implico en la forma en la que debería implicarme entonces pues un compañero de trabajo podría pensar ostras este chus ha dicho que va a trabajar aquí conmigo y se escaquea o hace las cosas mal entonces no beneficia a nadie no beneficia ni al ambiente del trabajo ni beneficia a tu vida personal ni a la de tu familia en el momento en el que tú renuncias y dices no ahora no no sé en un futuro cómo será pero ahora no porque estoy dedicado a esto así que no voy a llegar hasta aquí arriba en la pirámide pero me es igual no obstante para esto se tiene que dar una condición y es que el sitio donde trabajas el puesto de trabajo tiene que ser relativamente estable porque hay personas que por las condiciones de trabajo condiciones personales que tienen en estos momentos pues están lejos de esta visión entonces hoy en día pasando por estas tres fases de la productividad estoy en esta tercera en la cual hago relativamente poco para todo lo que podría hacer a nivel profesional y digo relativamente poco porque habrá personas que digan chus eres un vago no haces nada y hay otras personas que digan ostras chus cómo eres capaz de hacer todo esto relativamente poco comparado con todo lo que podría hacer pero estoy a 100% centrado en en mi familia has mencionado el tema del estrés creo que es fundamental conocer que el estrés mata y podemos renunciar a seguir en esa carrera piramidal simplemente para intentar vivir un poco más tranquilos un poco más tranquilas mira una de las he tenido la suerte de tener amigos y amigas que han estado cerca de la experiencia de la muerte han estado en procesos en los cuales no sabían si iban a salir o no iban a salir concretamente cuatro personas y una de las cosas han salido afortunadamente y una de las cosas que les preguntaba es qué es lo que valoran ahora y las cuatro personas me han dicho que la tranquilidad y cuando les he preguntado qué es para ti lo más parecido la felicidad me dicen estar tranquilos para mí estar feliz es sentarme a cenar y estar con mi familia sentado cenando eso para mí es la felicidad no aspiro a más entonces claro que una persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte te diga eso pues te hace reflexionar una respuesta larga para una pregunta corta a ver como conceptos claves entonces nos quedamos en que sería invertir el mínimo tiempo posible en hacer las cosas que tienes que hacer pero sin dejar de hacerlas bien por poner un ejemplo sería como que si tienes que aprobar un examen y a lo mejor estudiando dos horas saca un 5 y si quieres sacar un 10 tienes que estudiar 15 horas pues quizás sea más productivo estudiar esas dos horas y tener el 5 y poder dedicar más tiempo a otras actividades pero por otra parte también hay que tener en cuenta a la hora de aplicar esto qué es lo importante en tu vida por ejemplo tú hablabas del tema del cuidado de tu hija para otra gente puede ser simplemente salir con su amigo a que le das más importancia y tener en cuenta eso para no coger demasiadas tareas que tengas que hacer ¿se podría resumir así de forma breve? Sí, sí, sí se puede resumir así de forma breve y creo que cada persona tiene que valorar un poquito qué es para esa persona la productividad entiendo que la filosofía que hay hoy en día sobre la productividad no es compatible con el estrés no es compatible con el estrés y aquí es uno de los grandes paradigmas que se da y es el siguiente cuando tú le preguntas a un compañero o una compañera qué tal está y te dice no, a tope ando con mogollón de historias no, aquí con el gancho al cuello eso tiende a ser incluso hasta sexy y tiende a decirnos de una forma indirecta que esa persona es muy productiva es muy trabajadora porque le necesitan mucho y porque esa persona puede aportar mucho y esa es la sensación que nos da en cambio si tú preguntas a una a una persona a un compañero o una compañera qué tal estás pues aquí estoy tranquilo pues disfrutando de lo que hago pues muchas veces la respuesta es ostras ¿en serio? pero ¿cómo puedes estar tranquilo disfrutando de lo que haces? parece que es una persona más vaga ¿por qué? porque esa persona está tranquila porque esa persona disfruta de lo que hace por esa persona no va con el gancho al cuello es cierto que nos gusta el estrés o que nos puede gustar el estrés pero bueno yo lo que he visto con el paso de los años es que prefiero estar tranquilo prefiero organizarme el día para intentar disminuir en la mayor forma posible el nivel de estrés y disfrutar de esa cosa que hago tal vez no hago 10 tal vez hago 1 pero intento disfrutar intento hacerla bien pero creo que creo que ha resumido muy bien también el tema que comentas que se puede entender por productividad vale y ahora que ya conocemos un poquito el concepto la productividad o ser más productivo depende únicamente de uno mismo o también del entorno el entorno influye en la productividad claro yo no sé cómo trabajan otras personas yo te puedo hablar del trabajo en el que desarrollo yo en la universidad hace falta estar educado en el trabajo y educar a los demás afortunadamente tengo una compañera de despacho espectacular es una trabajadora espectacular y entre las dos nos entendemos muy bien y ella sabe que cuando yo estoy mirando la pantalla del ordenador estoy con unos cascos que te aíslan del sonido muchas veces no te dice nada o casi nunca te dice nada entonces muchas veces estamos aquí en el trabajo a veces no hablamos o hablamos muy poquito pero bueno es parte de la educación que ella tiene hacia mí y que yo tengo hacia ella entonces se influye en el entorno otro ejemplo concreto tengo un amigo que él es arquitecto y se ha puesto ahora de moda trabajar en espacios abiertos dice pero para mí personalmente es un completo desastre porque yo necesito estar concentrado necesito estar en silencio porque tengo tengo que hacer lo que tengo que hacer y a mí me molesta estar escuchando el teléfono de al lado o que una persona si más me venga a hablarme de lo que sea entonces creo que el entorno influye muchísimo hay que intentar educar al entorno pero hay muchas veces en las cuales esto es imposible pero bueno en la medida de lo posible hay que intentarlo vale y en relación con esto ¿qué consejos podrías dar para organizar el entorno de trabajo para tener el escritorio por así decirlo de una forma que nos vaya a permitir ser más productivos? Bueno si es posible la relación con compañeros y compañeras creo que se puede educarles en cierta de medida para que cuando tú estés trabajando a no ser que sea necesario no te distraigan si estás escribiendo un artículo si estás trabajando con el autocad diseñando unos edificios estarás mirando al ordenador y entonces no es conveniente educarles en que no es conveniente que por favor no vayan a tu ordenador o a tu estación y que te cuenten cualquier historia del fin de semana ¿no? se pueden establecer periodos en los cuales dices bueno esto es un periodo de relación social que es totalmente fundamental en el trabajo ¿no? podemos establecer si queréis este horario estas pausas las pausas que queráis pero vamos a hablar solo durante estas pausas por lo tanto sí creo que es posible en cierta medida educar al entorno y respecto al espacio de trabajo al ordenador la agenda los papeles los bolis que utilicemos claro yo lo veo como fundamental intento ser bastante minimalista es decir tú vienes aquí a mi trabajo ves la mesa y dices este tío no trabaja ¿por qué? porque no hay nada no hay ningún papel hay una agenda y una agenda a la moda de color rosita y un boli y no hay más pero es porque intento que no haya nada que me distraiga de todas formas conozco a personas que son enormemente creativas que lo que quieren es tener papeles y papeles y papeles porque en ese caos en ese caos son capaces de crear muy bien hay cada cual tiene que ver un poco con qué modelo es el que le sirve y adaptarle a ese modelo por regla general si parece ser que un desorden externo nos influye en un desorden interno por regla general pero luego claro hay excepciones vale y ahora que hablamos de todo esto ¿se puede entrenar la productividad o crees que es algo innato? y si es así ¿cómo podríamos entrenarla? sí se puede entrenar y creo que hay que entrenarla desde las etapas de infantil desde las etapas de infantil en este caso no me refiero exclusivamente a la productividad como la capacidad para realizar más cosas en menos tiempo sino como en cierta medida ser también más eficiente es decir ser productivo cognitivamente te pongo un ejemplo en concreto mira si queremos aprender una palabra en inglés vamos a aprender la palabra casa la forma en la cual se suele utilizar hay varias formas una estrategia para aprender la palabra casa es que tú en un papel escribes casa luego pones igual y luego escribes h-t-o-u-s-e has aprendido a escribirlo de acuerdo has tardado un tiempo en aprender a escribirlo pero ese tiempo que has tardado en aprender a escribirlo no es productivo ¿vale? ¿por qué? la primera de las razones es porque tú escribes ouse aprendes que se escribe ouse y posteriormente tú aprendes que no se dice ouse que se dice harsh y tampoco es productivo porque cuando tú vas a hablar ¿vale? no estamos hablando de traducción estamos hablando de hablar que es lo que tiene que hacer en etapas infantiles en primaria cuando tú vas a hablar tú no te vas a encontrar nunca la palabra casa escrita en castellano cuando tú vas a hablar lo que vas a hacer va a ser ver una casa una forma productiva de aprender como se dice casa sería poner un dibujo de una casa y se ha visto que lo mejor es que sea tu propia casa con unos rasgos identificativos y que cuando tú veas un dibujo de una casa seas capaz de decir house y en etapas infantiles no te interesa ni primaria en los primeros cursos no te interesa aprender a escribirlo entonces ese tiempo que se ha invertido en infantil y ese tiempo que se ha invertido en educación primaria en escribir casa poner igual poner ouse que luego eso se dice house normalmente la gente no dice house dice house con j eso es no ser productivo y estamos perdiendo el tiempo y los recursos cognitivos y muchas veces el interés de una persona por lo tanto la productividad creo que hay que aplicarla a nivel cognitivo para aprender de una forma más rápida más divertida en definitiva más eficiente ya que a la gente le gusta más y también hay que aprenderla a la hora de trabajar empezando desde educación primaria para mí es fundamental que una cría ya con 7-8 años sea capaz de poder hacerse un pequeño calendario un pequeño calendario para saber qué va a hacer más o menos cada día saber cuándo quiere ir a jugar o si el fin de semana yo que sé me voy a ir a surfear con mi cría un día entre semana nos vamos a surfear o a bucear pues lo tiene y marcado creo que es fundamental y tal vez no se enseñe en esas etapas como se deba enseñar por lo tanto es algo innato pues bueno hay gente que es más productiva desde pequeño y hay gente a la que se le puede enseñar pero creo que hay que trabajarlo y habría que poner asignaturas relacionadas con la estrategia de trabajo estrategia de estudio y productividad me da muchísima pena a nivel cognitivo a nivel de educación el tiempo que se podría invertir de otra forma para intentar maximizar los beneficios asociados a dicho tiempo pero esta es mi opinión y puede estar totalmente equivocado y comentar y comentar el tema por ejemplo del calendario que los niños ya deberían utilizarlo y una pregunta que tengo yo es ¿qué herramientas consideras que podrían ser interesantes o indispensables por así decirlo para mejorar la productividad? yo por ejemplo suelo utilizar un calendario y la aplicación de Trello que me permite tanto ponerle por lista las tareas que quiero hacer que ya explicaré cómo las organizo como también hacer que recurrentemente me salgan ciertas tareas por ejemplo hábitos que quiero hacer todos los días y luego simplemente voy tachándolo lo que quiero hacer durante cada semana también me sale toda la semana o al mes y de esta forma te aseguras de que vas haciendo las cosas tanto recurrentes como las que se te han ido ocurriendo entonces me gustaría que me digas tú cuáles son para ti las herramientas o las mejores aplicaciones que podemos utilizar para ser más productivos vale bueno herramientas y aplicaciones hay a miles luego podemos entrar en algunas pero sí quiero dejar claro que desde mi punto de vista no tiene sentido empezar a utilizar estas herramientas y estas aplicaciones si no aplicamos los principios de la productividad para los cuales no hace falta ninguna herramienta vamos a poner un ejemplo en concreto no tiene sentido que yo haga 30 tareas que tengas puestas en mi gestor de tareas yo utilizo things he utilizado varios he utilizado también durante muchos años omnifocus pero utilizo things ahora no tiene mucho sentido que yo ponga 30 tareas y que las tache ha sido muy productivo tal vez no haya sido tan productivo porque ninguna de las tareas que he realizado me va a llevar a mi éxito lo que yo entiendo por éxito entonces creo que cada persona tiene que tener claro quién tiene esa persona por éxito y una de las cosas que quiero mencionar respecto a este tema es que lo que yo hoy entiendo como éxito es muy probable que mañana no lo entienda como éxito ¿por qué? porque mis condiciones han trabajado he hablado de esto antes previamente cuando empecé trabajando de esta primera forma en la que yo tenía la productividad para mi éxito era sacar la plaza en la universidad ese era mi éxito entonces la forma de trabajo era una en concreto hoy en día lo que yo entiendo por éxito es a estar siempre con mi familia y para mí el éxito es cuando a la mañana y a la noche mis tres crías me abrazan y estoy con ellas eso para mí es el éxito entonces enfoco todo el día para eso para conseguir eso ¿vale? es muy probable que esto en un futuro cambie ¿vale? para conseguir eso y para conseguir estar con ellas siempre y educarlas y amor incondicional por lo tanto cada persona tiene que entender lo que sea éxito si tenemos a una persona que quiere llegar a ser surfista profesional pues para la persona el éxito será intentar pegarse un baño o dos baños a coger olas todos los días y para esa persona eso será éxito y entonces tendrá que programarse toda la agenda para eso entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro si para mí éxito es aumentar el número de seguidores que tengo una cuenta de Instagram pues tendré que ir orientar todo mi trabajo para eso respecto a este tema por ejemplo te voy a responder a la pregunta ¿vale? pero quiero desviarme un poquito ahora que he sacado el tema de Instagram y redes sociales una de las cosas muy negativas de las redes sociales bueno la primera de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando colgamos algo en Instagram estamos trabajando para Instagram estamos trabajando de gratis para Facebook eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta están mercadeando con nosotras y con nosotros ese es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta y el segundo aspecto es que es muy detrimental es muy negativo que es lo que ellos quieren basarnos en una validación externa para colgar estos posts me explico si yo tomo como una validación externa subir el número de seguidores y de seguidoras que tengo yo en un post voy a estar a merced de esas personas y voy a estar pendiente todo el día de Instagram y voy a estar pendiente del número de likes que tiene un post y eso es como lo hace el 99,9% de las personas de estas horas podemos darle el cambio no es fácil porque hay miles de personas trabajando para que nuestros niveles de endorfinas aumenten cuando veamos el corazoncito rojo no es fácil pero hay una forma de trabajarlo y es que tenemos que buscar una validación interna que la recompensa sea una propia en mi caso en concreto la recompensa que tengo es si todos los días vale la recompensa que tengo es si todos los días soy capaz de subir un post eso es lo que quiero vale y no lo subo por las demás personas a pesar de que haya personas que tal vez se pueda beneficiar a ver gente que le diga está bien y otra gente que diga este tío es un estúpido vale a ver esos dos tipos de personas y luego bueno toda la escala de grises que hay ahí es por aprender a hacerlo ¿por qué? porque aprender a resumir una idea en un minuto y hacerlo todos los días entiendo que es algo que va a afectar de forma positiva a mi alumnado porque yo luego veo ese vídeo y digo ostras chus lo he hecho fatal quería transmitir esta idea no la he conseguido transmitir me expreso muy mal entonces al día siguiente intento cambiar digo voy a intentar hacerlo de esta forma o de otra entonces esa es mi validación interna en el momento en el que yo tengo esa validación interna y no me importa el número de seguidores ni seguidoras que tengo puedo decir claramente a la gente si no os interesa borraros si os interesa y no lo queréis ver todos los días borraros no me sigáis ¿para qué me vais a seguir? si lo que podéis hacer es guardar esa cuenta y entrar cuando os dé la gana ¿qué es lo que yo hago? pero tú quieres no quiero que todos los días chus me moleste con lo que él publica y cuando lo publica yo quiero entrar cuando yo quiera no le sigo y no pasa nada y lo digo directamente no me sigáis ¿por qué? porque esa no es mi validación externa es igual que yo cuando sigo bueno no sigo a nadie no tengo ahí puesto pero la única razón es esa ¿qué es? es que no me caen bien es que no me gusta lo que hacen es que no es que quiero verles cuando quiero verles no quiero que ellos me digan cuando les tengo que ver quiero verles cuando quiero verles y habré días que yo quiera ver un vídeo de X y habré otros días que no quiera ver entonces esto creo que es importante el tema de esa validación externa y validación interna vale me he desviado era un pequeño apunte que he hecho respecto a este tema vuelvo un poquito para atrás para el tema del éxito y lo voy a liar lo voy a ligar con esto tenemos que mirar qué entiende cada persona por éxito en el tema de Instagram como he mencionado mi éxito es una validación interna subir todos los días un post han empezado con un experimento de la reflexión del día o noticia del día y ese es mi éxito mi éxito además va asociado a como os he hablado antes de empezar a grabar si esto lo puedo hacer en 10 minutos no quiero dedicar más de 10 minutos al día hacerlo vale lo he conseguido son menos de 10 minutos lo que hago en tardar en hacer los desfiles y ese es mi éxito a nivel profesional digo bueno pues todos los días voy a dedicar 10 minutos a esto una vez que tenemos claro cuál es el éxito a corto medio y largo plazo ser productivo para mí significa ir dando pasito a pasito que nos vaya acercando a este éxito sin esto que para mí eso es fundamental porque digamos que no me gusta digamos que me gusta estar tranquilo vale o me gusta el estrés de otro tipo cuando estamos en el agua y de repente viene una ola enorme y el nivel de adrenalina te sube porque te vas a tener que traer una buceada espectacular pues ese estrés puede ser un poquito adictivo pero es ese vale no me gusta el estrés del trabajo de acuerdo ir dando pasito a pasito que te va llevando al éxito una vez que tenemos estos claros estos pasitos se reducen en tareas y estas tareas serán las que tenemos que ir realizando pero son tareas que me llevan al éxito no son tareas que yo tengo en mi gestor de tareas y que voy tachando que no me llevan a ningún lado es importante tener entiendo es importante tener apuntadas estas tareas porque si no se nos va a ir de la cabeza y porque una tarea que tengo que realizar que me viene hoy a la cabeza si no la tengo apuntada es muy probable que se me pase y esta tarea puede ser algo que tiene que ver a nivel profesional o a nivel personal comprar huevos vale si esta noche quiero hacer huevos fritos para las crías pues tendría que tener huevos y si no lo tengo apuntado y si me olvida apuntarlo pues a la noche voy a tener un problema vale la forma de apuntarlo hay 500.000 aplicaciones está el papel uno de los inconvenientes del papel es que si quiero que una tarea acordarme de ella el 27 de octubre a las 10 de la mañana ah pues si la apunto en papel o tengo un sistema muy bien montado en papel y voy a poner el papel siempre o si no es muy probable que se me pase es difícil establecer recordatorios hoy en día con el tema de los móviles ya que los llevamos a todos los lados y su sincronización con el pc o con el mac pues es es muy sencillo utilizarlo de forma digital hay personas que dicen yo de forma digital no me aclaro muy bien prefiero en papel una de las estrategias que utilizo yo lo tengo todo digital en el programa que utilizo things que significa cosas en inglés pero luego tengo una agenda en la cual apunto las tareas que tengo que hacer ese día vale tengo una agenda en el curro y otra agenda tengo en el trabajo y otra pequeña agendita tengo en la mochila que muchas veces es un papel pero yo ahí pongo las tareas que quiero realizar creo que si en el caso de disponer de un móvil es positivo o puede ser positivo utilizar un gestor de tareas en el cual sea posible poner recordatorios hay muchísimos de ellos los más potentes para Mac el más potente es Unifocus porque es el más versátil de todos puede ser tal vez un poquito difícil de manejar o de configurar Utility for Things que me va muy bien Wunderlist que lo compró Microsoft parece ser ya la que lo van a discontinuar ya no se quieren deshacer de él leí el otro día pero bueno lo único que tienes que hacer es poner en internet gestores de tareas y empezar empezad por el más sencillo no empecéis por OmniFocus empezad por el más sencillo cuando el sencillo se os quede pequeño subid un poquito más para adelante cuando se os quede pequeño un poquito más pero no digáis no, no, me voy a meter con OmniFocus o con Trello porque son brutales o con Asana con cual sea porque son brutales porque tienen 500.000 configuraciones eso no os va a llevar a ningún lado vais a perder más tiempo gestionando las tareas que haciendo el trabajo empezad por el más sencillo algo que sea rápido de apuntar y si se os queda pequeño pasad al siguiente por lo tanto en resumen gestores de tareas hay un montón empezad por el más sencillo la ventaja de que sean digitales es que nos pueden establecer recordatorios podemos adjuntar documentos podemos realizar birrerías pero también entiendo que puede ser bastante conveniente tener una pequeña agendita un pequeño papel donde día a día vamos apuntando las tareas a realizar la forma en la que yo realizo las tareas tiene una de las prioridades que tengo en cuenta es que tarea me produce más estrés para atajarla cuanto antes porque no me gustan elevados niveles de cortisol en mi cuerpo cuando estos son producidos por el trabajo si me estresa dar clases a pesar de que tenga que dar la primera clase el 9 de marzo preparar esa clase hoy la prepararé cuanto antes ¿para qué? para tenerlo ya fuera de la cabeza y que eso no me produzca estrés otra de las estrategias para disminuir el nivel de estrés es intentar anticiparse en la mayor forma posible aquello que te produce el estrés si tengo que preparar la clase del 9 de marzo el 8 de marzo a las 11 de la noche el nivel de estrés va a ser un poco alto si la preparo hoy que es 12 de septiembre pues el nivel de estrés para preparar la clase va a ser muy bajo es una de las estrategias que utilizo a final de año apunto bueno voy apuntando durante el año que es aquello que me ha producido estrés ¿para qué? para el año que viene empezar haciendo esas tareas y buscar una forma de meterlo en estos gestores de tareas de cuando tengo que realizarlo programarlo para que el año que viene ese estrés ya no exista menos la chapa te acabo de dar no, no a ver como resumen al final tener en cuenta el estrés el tema de que empecemos por el gestor de tareas más básico y que todo esto no sirve de nada si tú no tienes claro cuáles son tus objetivos o tu concepto de éxito porque entonces vas a empezar a ir a meter tareas sin ton ni son que no te van a llevar a ningún lado esos tres puntos digamos que serían lo que lo que lo resumen en todo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no no no